Cuando partí, madre mía, mi ser se transformó Pues comprendí que yo sin ti soy pecador Reflexionado estoy Eres toda dulzura Al irme de tu lado yo cometí un grave error Al irme de tu lado yo cometí un grave error Recuerdo en mi niñez que tú al sufrir por mí Bañabas con tus lágrimas piser También recuerdo bien que tu sonrisa fiel Convertía mis sueños en placer Oh, qué felices días yo pasé Y de ti me alejé Matando tu ilusión al convertirme en pecador Matando tu ilusión al convertirme en pecador No es limpia mi conciencia, madre mía, al regresar Más tengo la experiencia, la del bien o la del mal Te canto en este vals Te quiero suplicar Es bueno que comprendas que yo soy tu hijo Y debes escuchar Yo sé que tú comprendes Pues yo soy tu hijo y vas a perdonar Recuerdo en mi niñez que tú al sufrir por mí Bañabas con tus lágrimas piser También recuerdo bien que tu sonrisa fiel Convertía mis sueños en placer Oh, qué felices días yo pasé Y de ti me alejé Matando tu ilusión al convertirme en pecador Matando tu ilusión al convertirme en pecador Matando tu ilusión al convertirme en pecador